Monserrat Olivier y Adrián Uribe furiosos porque no irán a los Juegos Olímpicos de Tokio. Mientras en Tokio Televisa ya se alista sus transmisiones para los próximos Juegos Olímpicos, algunos de sus comentaristas ya se frutan las manos por irse al país del sol naciente, situación que no sucederá con el grupo de cómicos y presentadores que suelen acompañarlos, pues en esta ocasión no fueron convocados. Y es que gente como Toño de Valdés, Enrique Burak y hasta el Furby ya se alistan para tomar el avión a Japón, personajes como Adrián Uribe y Monserrat Olivier se quedarán con las ganas, pues no fueron invitados a la justa deportiva a celebrarse del otro lado del planeta. Tras alegar que la pandemia sigue haciendo sus estragos, además de que este año los ingresos para Televisa no fueron los mejores, el Emporio de San Ángel sí decidió transmitir los Juegos Olímpicos, pero en su mayoría desde casa, pues no hay ánimos ni presupuesto que derrochar en estos momentos. Si varios comentaristas estrella de Televisa harán su trabajo desde México, tal situación no será diferente para los personajes que acostumbran amenizar los Juegos Olímpicos con sus chascarrillos, en especial Adrián Uribe, el cual estalló en cólera al enterarse de que no podrá ir a Japón. Tal sentimiento de malestar se incrementó en Uribe después de que por complicaciones médicas tampoco pudo estar en el pasado mundial de Brasil, y ahora por cuestiones de la pandemia, de igual forma se perderá el acontecimiento deportivo de talla mundial. Si Uribe a la fecha se siente decepcionado y desairado, lo mismo sucede con su colega Monserrat Olivier, quien correrá con la misma suerte que el cómico, pues tampoco fue invitada a Japón para hacer sus reportajes de color como ya lo había hecho de manera tradicional. Si acaso ambos personajes le harán al loco desde México para tratar de amenizar el asunto, lo cual no convenció ni a ellos, pues además de perderse el viaje, tendrán que trabajar jornadas extras sin pago alguno, cosa que los tiene indignados. Debido a los múltiples problemas que ha tenido el Comité Olímpico Internacional para llevar a cabo los Juegos Olímpicos en Japón, es que Televisa se colgó el pretexto y luego de alegar que más vale prevenir que lamentar, de un plumazo canceló el viaje de cómicos y animadoras. Echando espuma por la boca, tanto Uribe como Monserrat serán requeridos para hacer el relleno del programa hoy, mismo que ya se prepara para colgarse de la justa olímpica y que de ese modo hará emisiones especiales desde México con el fin de cubrir el evento desde la distancia. Aunque Uribe no tendrá problema para dar vida a sus personajes desde tierras aztecas, a la que se le complicó todo fue a Monserrat Olivier, pues ella se especializaba en relatar la vida cultural y social de los lugares a los que llegaba y ahora eso no podrá ser posible. En tanto se menciona que Uribe solo hará algunas apariciones esporádicas en los programas de Televisa, la que en definitiva no quiere presentarse es Monserrat Olivier, quien no le encuentra sentido a su posible participación, pues desde México no podrá hacer su trabajo. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.